¿El dealer no te responde tus llamadas? ¿Pensás que este fin de semana lo vas a pasar re careta? No te preocupes más, ¿por qué llegó? ¡Fafavela! Sí, Fafavela es el mejor lugar para comprar drogas en todo el mundo. Fafavela tiene toda la droga que vos estás necesitando. ¡Fafavela! Ofertas como por ejemplo, 5 por 1 en porro, lleva 5 y paga solo 1. Y de regalo, una plantita para que cultives en tu casa. 2 por 1 en kilos de cocas. Sí, sí, llevando 2 kilos de cocaína en el segundo. ¡No lo pagás! ¡Sí! Y no te olvides de las nuevas pepas de trío. ¡Sí, las nuevas pepas de trío! Para que vayas volando a la estratosfera. No, Fafavela.com, la mejor droga para vos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!